Buenas noches, en este video les voy a enseñar cómo obtener estados de WhatsApp sin instalar ninguna aplicación, ya que al instalar cualquier aplicación, es peligroso para el celular. Solo entra a Archivos SysClip en los tres puntos, luego haces clip en Ajustes, y habilitas Archivos Ocultos. Después entras a Almacenamiento. Entras a la carpeta de Android, Media, Whatsapp, Media, Whatsapp, Media, Media, Media. Entras a Estatuses, ahí está todos los estados de WhatsApp, fotos y videos. Después seleccionas el archivo, y lo mueves o copias en otra carpeta. Muchas gracias.